¿Cómo lo viviste vos de arriba al río? La verdad que viendo los combates de mis compañeros y al ver que los fallos eran muy localistas, decidí salir a meter la agresividad, la actitud, que bueno, para eso trabajamos tanto tiempo día a día con mi entrenador Pablo Jiménez y bueno, pudimos marcar la diferencia, me faltó marcar un par de cositas más, salir con el paso atrás a volver, pero bueno, el rival metí mucho cabezazo, gracias a Dios no me corté, hubo mucho choque de cabeza, cosa para aprender ahora que ya no están mal los cabezales, mover un poco más la cabeza, bloquear las manos y bueno, la primera victoria internacional representando a la Liga Metropolitana en Uruguay y bueno, muy contento y agradecido. Te diste cuenta que hiciste un primer asalto donde dejaste el alma y un detalle para resaltar, eso por ahí te bajó un poquitito lo que es en lo físico en los últimos dos rounds, que lo llevaste bien, pero el esfuerzo que hiciste en el primero fue descomunal, hiciste una pelea en un round. Sí, traté de sacar la diferencia y bueno, hice un planteo round por round, traté por lo menos en cada round marcar un poquito más, el primero fue más desbordante y bueno, después en el otro round marqué una que otra mano desequilibrante, lo castigaba bajo y bueno, el rival no manejaba mucho la distancia, lo manejé con mi izquierda y bueno, un poquito más de combinación y yo pensaba que lo sacaba, pero bueno, seguí trabajando. Lo desordenaste, lo desarmaste, lograste que por momentos te respetara demasiado, la verdad que muchas virtudes, mostraste hoy arriba del ring, mucho corazón, dejaste todo, no solo por lo que es tu pelea y lo que es tu nombre, sino por el equipo y se notó. Te felicitamos porque de corazón se notó que saliste a darle esa palmada en la espalda a tus compañeros que necesitaban una victoria así, además de la de Nicolás Sandino. Sí, la verdad que sí, bueno, la verdad que a veces hace falta un referente a quien seguir porque la verdad estos torneos internacionales son muy rudos porque tenés toda la gente en contra, estás lejos de tu familia, a veces venís con tu técnico, otras veces estás con un técnico amigo que bueno, te conocés, pero al fin y al cabo de arriba sos vos solo y bueno, tratar de marcar el fogueo, viste, sacarle el fuego que tenemos dentro y bueno, siempre con inteligencia. El rival pegaba fuerte, no era ningún paquete, sí muy desordenado, pero yo pude marcar mi estilo y prevalecer. Sergio, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.